¡Mmm! En nuestro café caliente hoy no lo pusimos en taza, lo pusimos aquí para que se mantenga caliente y no tener que esperar que se nos enfriara el otro, como siempre dicen. Vamos a hablar de las reacciones. Vamos a comenzar con las reacciones, por ejemplo, y las fui anotando para no pelarme, de aliados de Maduro, como lo son Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué pasó con Luis Ignacio Lula da Silva? Bueno, Luis Ignacio Lula da Silva, semanas atrás, en una grosera injerencia, dijo a María Corina Machado, señora, deje la lloradera, inscriba una sustituta, usted está inhabilitada, como si eso fuera problema de él. Bueno, ayer Luis Ignacio Lula da Silva le dijo a Nicolás Maduro, tendría que haber dejado inscribir a la sustituta de la señora María Corina. ¿Por qué? Porque ella no tiene ningún tipo de impedimento para ser candidata presidencial. Entonces, ¿sabe qué le dijo Maduro? Eso es injerencia grosera. Y pateó a su mejor amigo, Luis Ignacio Lula da Silva. Lo propio hizo Gustavo Petro, que sabe lo que es estar inhabilitado, y ya lo hemos conversado. Habló de la posibilidad de elecciones libres y que los candidatos que no tengan ningún tipo de impedimento legal para ser candidatos, se les permita ser inscritos. Pues también le llamó injerencia, metiche, y la Cancillería colombiana le contestó. Pero lo importante no es lo que le contestó la Cancillería colombiana, es lo que le contestó el propio Petro. Le dijo algo así como que yo no conozco ninguna izquierda cobarde. Le dijo a Maduro la verdad en su cara, eres un cobarde. Le tienes miedo a una señora de 80 años. Pasamos ahora a las reacciones internas. Ha habido muchas. De hecho, en el partido Primero Justicia, que parece estar picado en varios pedacitos, ha habido reacciones como la de Juan Pablo Guanipa o Cado Ocadí, que están a favor de María Corina Machado y respaldan la posibilidad de inscribir a la doctora profesora Corina Lloris. Hay reacciones como las de Tomás Guanipa, que está encompinchado con Stalin González para seguir haciéndole el favor a Manuel Rosales, por ende, al régimen. Y está la de Enrique Capriles, que como siempre le pone la guinda a la torta. Enrique Capriles le dice, hay que remar todos en el mismo sentido, vamos con Rosales, que con él vamos bien. Pero se le ocurre esta frase, infeliz, tanto como él. Entendemos que María Corina Machado es la figura del momento. Enrique, perdóneme que ya no te trate ni de señor, ni de usted, ni de gobernador, ni de excandidato, ni de exalcalde, es que creo que ya hasta eso lo perdió. Mira, Enrique, María Corina no es la figura del momento, porque María Corina no es actriz de televisión, ni cantante, ni presentadora, ni farandulera. María Corina es la candidata electa por millones de venezolanos en una elección primaria en la que tú no quisiste participar porque sabías que iban a barrer el piso contigo. No ella, los electores. No es la figura del momento, no es Karol G. No, es María Corina Machado, que ha sido coherente en sus planteamientos y por eso el país la respalda. Es la líder de la oposición en este momento, aunque a usted le duela, mi querido amigo. Entonces no falta el respeto, llamándola la figura del momento. La figura del momento fue Albertico Limonta en los años 50, Raúl Amundaray. La figura del momento son algunas de las personas con las que usted se ha emparentado, con todo respeto para con esas personas. María Corina Machado es la dirigente política que en este momento se ha convertido en un fenómeno electoral gracias al respaldo del pueblo venezolano. Después está la reacción del propio Manuel Rosales. Empezó con el chantaje de la unidad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues me eligieron a mí, yo tuve que estar. Yo no podía dejar ese puesto solo y dejárselo a la dictadura. Ahora tienen dos opciones, o seguimos como van o nos unimos y me respaldan el chantaje de la unidad. Porque yo puedo. Ya comenzó la transición, pero transición sí soy yo quien la maneja y si todos nos unimos. ¿Cómo vamos a andar divididos y darle el gusto a la dictadura? Eso dice Manuel Rosales. Después viene la peor de todas las reacciones. La de Nicolás Maduro, que empieza a insultar a media humanidad, a la comunidad europea, a los Estados Unidos, a Luis Ignacio Lula da Silva, a Gustavo Petro y se queda más solo que la una. ¿Qué busca Maduro? ¿Quedarse aislado? Hay quien dice que es mejor que Maduro haga fraude para tener a un presidente usurpador al cual después ellos mismos lo van a derrocar que tener a un Maduro legitimado. Entonces hay que ver cuando se cuezan las papas dónde van a estar. Declaró terrorista al Partido 20 Venezuela, le cortó la luz, el agua, el internet, todos los servicios a la Embajada Argentina. ¿Por qué? Porque ya hay cinco, seis personas que forman parte del equipo más cercano de María Corina Machado. Entonces el presidente Millet ya le respondió a Maduro, se le olvidó que él se quedó solito en el Mercosur, que ya no hay nadie que lo respalde, que el Mercosur entero lo puede sancionar. Qué bueno que se le olvidó, porque es que está nervioso, está asustado, y cuando una fiera está asustada y herida y débil, comienza a tirar patadas de ahogado, y si está usted al lado, le puede dar un trancazo. Finalmente voy con las reacciones de algunos de los que nos siguen única y exclusivamente para criticar. Cosa que no nos molesta, porque cuando uno hace un trabajo público es para que lo critiquen, a unos les gusta y a otros no. Pero el laboratorio rosalista o madurista o diosdadista que está pegado diciendo que no tenemos derecho a opinar porque nos fuimos de Venezuela, está más pelado que rodilla y chivo. Entre otras cosas, porque entonces 8 millones de personas no tendrían derecho a opinar porque salimos de Venezuela. Tenemos todo el derecho a opinar. Hemos vivido y sufrido a esa dictadura. Algunos más tiempo, otros menos. Unos más jóvenes, otros menos. Algunos ni siquiera las tuvieron bien puestas para poder emigrar, porque hay que tenerlas bien puestas para emigrar y comenzar de nuevo. O como aquellos que cruzaron el Darién y dejaron familiares allí y vieron horrores y ahora están por las fronteras del mundo tratando de legalizarse. Entonces, bien ridículo y bien injusto es descalificar, no a mí, a cualquier venezolano que opine solo por el hecho de que tuvo que emigrar. Hoy Venezuela es un país de emigrantes gracias a hombres como Nicolás Maduro, como Hugo Chávez, como Diosdado Cabello y también como Manuel Rosales, que emigró y pudo volver. Que salió y pudo volver. Y ahí está, candidato presidencial. Entonces, vamos a poner las cosas donde están y vamos a empezar, como dice Capriles, a remar juntos en la misma dirección. Mientras tanto, vaya tomándose este, que el otro se lo enfría, vaya tomándose. ¡Gracias!